Una vez más, el motociclismo en óvalos de tierra más importante del país visita San Carlos Sur. 25 y 26 de agosto, el CAM disputará su novena fecha del calendario 2012 en el Juan Betig. Siete categorías, más de 180 pilotos en pista. Sábado desde las 14, pruebas libres. Domingo 26, series y finales. Habrá servicios de bufete y comedor. Organiza Deportes Mecánicos de Unión Progresista.